Acabo de tener una visión muy importante, va a haber más sismo señores, en California, en Texas, en parte de México, pero no va a ser nada grave, simplemente el puro movimiento y el susto, va a ser de 5.1 o 5.4, también vienen cambios muy importantes en cuestiones de la iglesia católica para todo el mundo y lo que tanto estamos esperando los latinos aquí en Estados Unidos, una ley de migración para que se puedan arreglar más de 3 millones de indocumentados, incluyendo los Dreamers o los DACA, Dios me los bendiga, hay que rezar mucho para tener esa paz y esa comunicación divina, que este año va a ser completamente de los latinos y vamos a tener más fuerza espiritual.